Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Hoy jóvenes, vamos a hacer un trabajo práctico. Hoy vamos a aprender a dibujar rostros de caricatura y animales de caricatura con la técnica de la pera. Este proceso es muy sencillo, como su nombre lo dice, a partir de la forma de una pera aprenderemos a hacer dibujos. El objetivo de esta técnica, aparte de desarrollar habilidades en el dibujo, busca desarrollar su creatividad. Así jóvenes, no solamente buscamos que usted aprenda a dibujar, buscamos que con esta técnica desarrolle su creatividad. Así que, no se frustre si a la primera no le sale el dibujo. Recuerde que esto es cuestión de práctica, pero aquí lo que queremos es que usted desarrolle su creatividad. Este trabajo lo vamos a hacer en nuestro cuaderno de dibujo y va a utilizar lápiz grafito, borrador y colores. Muy bien, comenzamos. Iniciamos haciendo dos círculos, uno mediano y uno grande. El mediano va en la parte superior y el grande va en la parte inferior, uno encima del otro, así como ve. Posteriormente, borramos la parte de en medio para obtener la forma de la pera. Claro, aquí observen que estoy utilizando marcador, pero es para que se aprecie mejor en pantalla. Usted lo que va a hacer simplemente es borrar la parte de en medio y listo. Lo primero que les enseñaré es dibujar rostros de caricatura. Para eso, antes les voy a enseñar cómo pueden dibujar lo que son los ojos, la nariz y la boca. Para eso, usted simplemente debe de recordar todos los dibujos que ha visto en televisión, en periódicos, en cómics, etc. A continuación, voy a dibujar algunos ejemplos de narices, ojos, boca y cabellos que puede utilizar en sus caricaturas. Ojo, repito, solamente son sugerencias. Usted puede usar lo que quiera. Bien, comencemos con los típicos ojos que simplemente son un par de puntos. De ahí tenemos los ojos que son redondos, son dos círculos con dos puntos en medio. De ahí tenemos los ojos tipo óvalo, son ovalados. De ahí tenemos los ojos que simplemente son un par de montañitas con dos puntos adentro, a los cuales les podemos dibujar pestañas. Los dibujos tipo anime, en el caso de las mujeres, que son grandes y pispiretos. Tenemos el de los varones, siempre de anime, que son más como rectos, tipo Goku, tipo Vegeta. Ven, aquí tenemos los diferentes tipos de ojos que podemos utilizar en nuestra pera. Con la nariz también igual. Hay narices que son simplemente una letra U, al revés. Hay otras que son como una forma de flecha. Hay narices que son varias letras U, pegadas. Esta es la típica nariz redonda, como a de payaso. Y tenemos también esa nariz que tiene un tabique. Y es como la tercera que tiene varias letras U, unidas. Tenemos los cabellos. El típico cabello que usted hacía en la escuela, en el kinder. De colocho. El cabello así como peinadito por la mitad. Tenemos el cabello tipo anime, que es un cabello de puntas. También pueden colocar cabello de mujer, en caso de que sea una mujer el que vayan a dibujar. Ven, bastante sencillo el cabello de la mujer. Nada complicado. De ahí vamos ahora con las bocas. Está la típica boca, que es una letra U. Tengo una letra U. Una letra U alargada. Tenemos otra que es simplemente una línea, con una pequeña línea baja. La típica boca de mujer, bien marcado. Una boca grande como de payaso. Como ve, aquí tenemos diferentes rasgos que podemos utilizar para hacer nuestro dibujo. Atención con esto. Estos solamente son ejemplos. No significa que me los tenga que dibujar aparte. Estos solamente son ejemplos. Les estoy enseñando cómo puede dibujar diferentes rasgos en su pera. Usted después decide qué tipo de ojos, qué tipo de boca o qué tipo de cabello quiere dibujar en su pera. Bueno, entonces ahora vamos a utilizar algunos de estos ejemplos para hacer un rostro de caricatura. Ok, vamos a colocar estos ojos redondos. Vean que los coloco justamente en medio de la pera, para que esté más equilibrado. Le coloco la nariz, esta nariz ancha, que son varias letras U. De boquita, la típica boca en letra U, con una sonrisa. Las orejas, si usted puede dibujar la letra C, perfectamente usted puede dibujar las orejas del personaje. Vean, son dos letras C. Ahora de cabello, vamos a colocarle el típico cabello de colocho, pero vea que se mira como pelón en la parte de enfrente. Entonces, para evitar esto, le dibujamos un fleco. Y posteriormente, usted con el borrador, simplemente borra esa línea. Pero en mi caso, como utilicé marcador, no puedo borrarlo. Así que de una vez lo voy a pintar en color negro. Por ejemplo, observe, así queda nuestro rostro de caricatura. Al momento de pintarlo, usted es libre de pintarlo con lo que quiera. Con colores, con marcadores, con lo que usted guste. En este caso, voy a utilizar un color naranja para pintar. Al momento de pintar la piel, usted puede escoger el color que usted quiera. Bueno, en el caso de que quiera dibujar una piel como morenita, pues puede utilizar un color naranja. Si usted quiere dibujar una piel blanca, pues utilice un color rosado. Pero si usted quiere dibujar una piel oscura, bueno, el color café. Bueno, así queda nuestro rostro de caricatura. Por último, vamos a dibujar un par de cejas para darle expresión a nuestro rostro de caricatura. Bueno, aquí ya tenemos nuestra caricatura terminada. Ahora bien, en su casa, en la comodidad de su casa, en una sola página, me va a dibujar cinco de estos rostros con rasgos diferentes, es decir, cabellos, ojos y narices diferentes. También pueden jugar con el género. Como ven aquí, voy a hacer el dibujo. Voy a utilizar otra pera y voy a hacer el dibujo de una mujer. Como ven, nada complejo. Simplemente hay que cambiar el tipo de ojos, el tipo de boca y el cabello largo. Aquí tenemos una mujer. Pero también podemos agregar otros elementos como bigotes, accesorios también, como sombreros. En este caso vamos a hacer este tipo con un mal sentido de humor, con un chajazo ahí. También podemos jugar con el estado de ánimo de nuestro personaje. Bueno, podemos hacer lo que esté enojado. Podemos hacer que esté sorprendido. Triste. Alegre. Simplemente juegue con el estado de ánimo de su personaje. Simplemente es cuestión de mover ahí un poco la boca, mover un poco las cejas y tenemos una expresión diferente. Y como ya les había dicho anteriormente, para que practiquen, me van a dibujar cinco rostros de caricatura. Como pueden apreciar aquí, los cinco rostros les caben perfectamente en una sola página. Aquí me van a hacer cinco rostros diferentes, con cabellos, ojos, bocas y expresiones diferentes. Por favor, no olviden pintarlo. Muy bien. Ahora voy a enseñarles cómo se pueden dibujar animales a partir de la misma técnica de la pera. Bueno, aquí simplemente hacemos unos detallitos. Vamos a dibujar un pollito, vean. Un pollito pío pío, sus alitas, su piquito, las patitas y listo. ¿Ya ven? Qué sencillo se dibuja un pollo con la técnica de la pera. Solo es cuestión de hacer unos cambios y ya después tenemos otro animal, vean. Aquí vamos a transformar este pollito pío pío en un bonito conejo, vean. Orejas largas, patas alargadas, nariz y los dientes. Muy bien. También podemos hacer otros animales. Aquí vamos a dibujar un ratón. Vean, un ratón de caricatura. Pero este ratón también pueden darle sus toques personales. Podemos darle personalidad. Vamos a poner aquí un ratón un poco revolucionario. Con pantalones. Le vamos a dibujar aquí una cinta. Y por este lado vamos a dibujarle unas botas. Es un ratón con botas. Y por este lado no se va a dejar de los gatos y por eso anda siempre un garrote. Por si se encuentra un gato, le da de garrotazos al gato. Y aquí le vamos a poner un puño extendido. Entonces, los ratones unidos jamás serán vencidos. ¿Ven? Es fácil y sencillo hacer también caricaturas de animales. Le pueden hacer... Bueno, este... Vamos a hacer algo diferente con este conejo. Vamos a hacer un conejo zombie. Le vamos a poner sangre. Un poco de colmillos. Colmillos, perdón. Los ojos rojos. Y aquí tenemos... A un zombie. A un conejo zombie. ¿Ven? Fácil y sencillo. Entonces, igual que los rostros, usted me va a dibujar cinco animales de esta misma forma. Y cinco rostros. Cinco rostros. Y cinco animales de caricatura. Recuerde, usted es libre de hacerlos como usted quiera. Aquí lo que importa es la parte creativa. Sea creativo. Sea imaginativo, jóvenes. Ese es el objetivo de este trabajo. Bien, jóvenes. Espero les haya gustado el video. Espero hayan aprendido. Y nos estaremos viendo próximamente. Se cuidan. Bye, bye.